Hola y bienvenidos a Chillonocana Series, son Fetuna Pizazagari. Pues bueno, aquí tenemos ya el póster, dos policías, uno ya maduro y uno joven. Esta se llama No Activity, sin actividad. Es una que vas a encontrar en la plataforma de A, donde tienen el dispositivo de la bocina A. Y tiene alrededor de 6, 7 capítulos, por ahí así. La historia es un refrito de una australiana y aparte de todo se hizo un refrito gringo. Y bueno, dijo Japón, ¿por qué no hacemos esta? Y bueno, la historia pende de una jefatura de policía, de esta patrulla número 13, que ahí empieza la simbología. Y luego estos dos policías están en un muelle y entonces están esperando a que llegue un cargamento de Moise para entonces detenerlos y tener su actividad. Bueno, todos los capítulos, de cierta medida, trata de lo que vaya haciendo estos dos muchachos, las dos policías que están en la oficina recibiendo y pues reportando con ellos todas las noches si hay alguna actividad referente a lo que tienen que investigar. Y bueno, por el otro lado tenemos una bodega donde hay dos muchachos, un señor ya Maduro, una chava que acaban de secuestrar y un chavo que lo contratan y para él es muy emocionante ser ladrón. Entonces van pasando cosas inverosímiles dentro de la trama donde pues el policía Maduro pierde su arma y quien va teniendo el arma. Va pasando una serie como de enredos en las cuales pues están pasando otras cosas y a los policías todo les está pasando por enfrente y no están pendiente de nada. Como llegar con el cargamento, que lo desembarquen, que están conectados con los ladrones que están adentro en una bodega de maniquís y van pasando cosas afuera de este entorno, no es una historia lineal. Lo que te quieren narrar es que a veces la policía es muy incompetente y entonces les paras a todo por encima, pero ellos están metidos en sus rollos, entre platicando, entre que al policía se le pierde el arma, entre que también la secuestrada resulta ser una loca de las redes sociales y entonces para ella es estar sumida haciendo en vivos que la apelen porque es un cero a la izquierda en Japón. Y bueno, así es como está toda esta historia en seis capítulos. Considero que el humor tanto australiano como el humor de Estados Unidos no tiene que ver nada con el humor japonés. Por lo tanto, se vuelve esta historia absurda, no es nada cómica ni nada divertida. O sea, los chistes no rematan y se nota que no es lo suyo de Japón hacer este tipo de historias. Se torna aburrida. En 30 minutos ves que nada más son puros diálogos y no pasa mucho. Y así como que se va alargando y parece que cada capítulo de 30 minutos es de una hora y cuarto, porque de verdad lo único que ves son diálogos, ves chistes mal ejecutados. Ves también del otro lado de los que son los dos rateros. Que el ratero, pues no sabe ser ratero como tal, no es tan mala onda. El otro chavito espera que el ladrón haga algo que para él le pueda beneficiar y le sea interesante. Qué decir de la chava de las redes sociales, la quieres patear en dos minutos y son enredos muy mal ejecutados que no cuaja. La verdad, esta historia. De verdad, si te la topas no pierdas el tiempo, porque es pésima a más no poder, que de verdad yo la sufrí para terminarla, no se me hizo nada ágil, no se me hizo buena. Y es de esas series que prácticamente la puedes tirar a la basura. Esa es la verdad, me pareció insulsa de principio a fin. Si tú ya la viste me puedes dejar clic en los comentarios, ¿sabes de esta serie de No Activity? ¿Ya la viste? ¿Te reíste? ¿De verdad te pareció buena la serie o has visto series mejores de policías ejecutadas en Japón que esto? De verdad, Japón no hagan de verdad refritos de cosas que no están entendiendo en el contexto del humor gringo. Porque a veces el humor gringo es medio de pastelazo y también es medio tonto. Ni del humor australiano. Este es de las historias que no supieron adaptar. Y bueno, hasta aquí te dejo esta crítica. Porque sí es como para no verla. Y bueno, te deseo donde te encuentres un buen día, una buena tarde, una buena noche, donde quiera que te encuentres. Bye, bye. Bye.